A esta casa adoramos al que vine ¿Quieres hablar con nosotros? Aleluya No entiendo como siendo un pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste en nada Conociendo la maldad que vi en mí Y todos mis errores No me despreciaste Siendo que me abrazaste Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Te adoramos Mi generación nació para adorarte Dios mío Te adoramos Jesús Diste su vida por mí Tú diste su vida por mí Mi Jesús Te adoramos Dios del cielo y de la tierra Dios de misericordia y de amor Eres tú Señor No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan eterno y lindo como tú Señor Aleluya Aleluya No entiendo como siendo un pecador Fuiste a la cruz por mí Sí Señor Tú entregaste todo No te reservaste en nada No siendo la maldad que vi en mí Y todos mis errores Tú me despreciaste Siendo que me abrazaste Tú amiki Diste su vida por mí Señor Adoramos Todo por mí, mi Jesús Bendito es tu nombre Tu amor es alto Es profundo Y es alto Es sobrenatural Tu amor es alto Es profundo Y es alto Aleluya Es sobrenatural Es sobrenatural Sobrenatural Es sobrenatural Tu amor es alto Tu amor es alto, papá Es grande, es alto, es profundo Tu amor es sobrenatural Tu amor es maravilloso Rey de gloria Te exaltamos esta noche Te damos todo el honor y la gloria a ti, papá Te despreciaste Te damos toda la gloria a ti, Señor Diste tu sangre por mí, mi Jesús Diste tu sangre por mí, mi Jesús Que maravilloso Que maravilloso eres tú, Señor Que maravilloso, Jesús Te adoramos 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 Te adoramos